Dios de mi corazón Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna pasión Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres muerto Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Levanta tus manos Levanta tus manos Eres Dios eterno Díselo tú Eres Dios eterno Solo tú eres muerto Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré Nunca me separaré De tu gran amor Nunca me separaré Eres mi Señor Eres mi Señor Mi salvador Mi salvador Eres mi Señor Eres Dios eterno Eres mi Señor Solo tú eres muerto Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré Nunca me separaré Nunca me separaré Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Quiero alabarte sin parar Todos los días Que su presencia sea el anhelo Que tu presencia sea el anhelo De mi vida Díselo yo quiero hacer tu voluntad Yo quiero hacer tu voluntad Señor yo te quiero agradar Quiero darte Y quiero darte Siempre el primer lugar Quiero darte Y quiero darte Siempre el primer lugar Si tú eres el rey Si tú eres el rey El rey de mi vida El rey de mi vida El número uno El número uno El número uno en mi corazón A ti yo te rindo Todo lo que soy Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno El número uno en mi corazón A ti yo te rindo Todo lo que soy Mi corazón Mi corazón quiere alabar Alabarte Mi corazón quiere adorar Adoro Levanta tus manos Levanta tus manos Dice a él Mi corazón Mi corazón Que le alabar Alabarte Mi corazón Que le adorar Adorarte Cristo reina 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 con poder nosotros que ya tenemos a Dios en el corazón damos un sentido muy especial en lo que es la Navidad siempre me gusta acordar de que el Señor no encontró posada la Virgen María no encontró ninguna posada en esta noche y eso es algo que me hace pensar mucho de cómo está la posada de nuestro corazón para recibir a Jesús en ese tiempo de la Navidad que realmente es el centro de tu Navidad de que hay muchos hogares que no hay lugar para el Señor en la Navidad sin embargo el Señor nos da la gracia de no solamente compartir regalos con lo nuestro pasar un tiempo especial de familia porque el tiempo de la Navidad es el tiempo que se reúne toda la familia para pasar un tiempo de calidad un tiempo bueno pero siempre yo me pongo a pensar pero Dios mío que problema tuvo la Virgen María para encontrar una posada y no encontró se puede imaginar mira mi esposa está embarazada y ya cualquier momento puede nacer ya estamos en estas semanas que ella puede despertar en la madrugada y dice Rafa llévame y cada vez que yo veo la barriga de mi esposa que Beatriz está ahí adentro yo me pongo a pensar pero Dios mío que cosa más extraordinariamente grande saber de que hay un niño y como me sensibilizó en este año por eso porque si a la Virgen María tenía esa barriga y ya para estar para tener este bebé todas las puertas estaban cerradas para ella ella tocó en las puertas y ya no podía más imagínense y hermano fue a dar la luz donde los animales y yo me pongo a pensar que ellos no tenían realmente nada verdad no había yo me imagino la cena que nosotros hacemos el 25 con la familia o el 24 en la noche con esa comida que hay de todo ahí y la Virgen María con los animales y yo me pongo a pensar Rubén no tenía nada pero al mismo tiempo tenían todo y yo me pongo a pensar la alegría y el gozo que la Virgen María pudo experimentar en esta noche con San José y con Jesús o sea lo que lo que yo digo es la alegría de Dios que ellos pudieron experimentar no la alegría que tiene en el mundo porque ustedes saben que esa época es la época que más vende que más la gente y hay una estrategia en Estados Unidos desde el Black Friday y hay una estrategia en el mundo para que la gente consuma 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 y lo que es lo más valioso lo más especial en el día de la Navidad la gente no puede disfrutar ahora muy bien disfrutan estar con familia disfrutan disfrutar de los regalos pero no disfruta lo esencial de la Navidad mis hermanos que es tener a Dios en tu corazón tú has orado con tu familia el 25 el 24 ha tenido como un momento especial de agradecimiento a Dios por este año por tu familia por todo lo que están viviendo y lo que el Señor quiere mis hermanos es no solamente que Él venga a nuestros hogares o nuestro corazón pero que nosotros seamos instrumentos de su amor de su misericordia también en el mundo y quiero leer lo que está en Hechos capítulo 20 versículo 35 dice así San Pablo está diciendo siempre les he enseñado que así debe trabajar y ayudar a los que están en necesidad recordando aquellas palabras del Señor Jesús que dice así mayor felicidad hay en dar que en recibir palabra de Dios que eso es como un misterio también ya usted recibió algo que usted no estaba esperando cuando uno recibe un regalo de alguien uno dice oye que bueno que se acordó de mí y hay una alegría en recibir pero la palabra de Dios que esa sabiduría pocos la tienen dice que mayor felicidad hay en que en dar que en recibir bueno hay un dicho en una canción en latín que dice así hay más alegría en desear que en poseer que la que la persona disfruta más cuando es deseado que poseído algo verdad y está hablando de ciertas áreas por ejemplo porque todo se queda viejo en esta vida usted compra el carro del año y puede ser el carro último en seis meses ya el carro del año para ti sea sea ya tú no tienes aquel gozo que tenía cuando tú lo deseaba tener entonces dicho es así hay más alegría en desear que en poseer y es una cosa que me puso a pensar muchísimo porque a veces nosotros tenemos tanto de verdad mira yo quiero tener el iphone 10 max y ahora que uno ya tiene el iphone 10 max como que ya pasó pero ese deseo que tú tenías cuando oye es que yo lo voy a comprar lo voy a conseguir comprar entonces ese dicho como que no hace pensar ponga en los matrimonios aquí verdad en ese tiempo que usted quería conquistar su esposa como cuando tú la vía la mariposa en el estómago empezaba así verdad todo eso pero después una vez que ya tú conquistaste ya casaste como ya lo mira no se siente más aquel y eso tiene mucho que ver en todas las áreas de la vida y en la vida también a veces uno tiene a Jesús pero ya está tan acostumbrado porque lo tiene que ha perdido como ese ese toque especial como ya nosotros sabemos que en la navidad hay que amar y hay que compartir y todo eso pero ya lo tenemos Jesús o sea cual es el toque será que realmente está disfrutando de la aquella manera de desearlo porque quiere estar con él y pasar ese tiempo con él yo quiero predicarles de seis lenguajes del amor la realidad son cinco esa predica se les da sabe cuando cuando una persona va a casar y hacer ahí habla de la sexualidad y hay una charla específica que habla de cinco lenguajes del amor que significa eso hermano del lenguaje del amor yo puedo decir que yo te amo pero concretamente como es mi amor por ti pero hay un sacerdote que predica de eso y añadió una más que es la la que da la gracia en todo eso que seis lenguajes del amor repiten eso conmigo seis lenguajes del amor eso eso estoy predicando para los que son novios hoy pensando en casarse para los que tienen un año de matrimonio y estoy predicando a los que tienen cincuenta años o setenta y cinco años de matrimonio eso se aplica en eso seis lenguajes de amor o sea no es suficiente decir a tu esposa que tú la amas que es lo que tú tienes que hacer para expresar ese amor eso es lo que dice en esas seis lenguajes el amor y eso mi hermano estoy hablando de cosas básicas pero básicas sencillas de un matrimonio que dice ellos dicen cinco lenguajes pero nosotros vamos a hacer seis lenguajes del amor el primer lenguaje del amor son regalos materiales cuando tú amas esa persona y tú quieres decir a esa persona que le ama entonces tú vas y compras un detalle especial material por esa persona que puede ser mis hermanos un carro del año si tú eres una persona muy que tiene tiene mucho dinero verdad bendito sea dios por los que han podido dar a su esposa a su esposa a mí dice mira mi amor aquí está la llave del carro pero no con las prestaciones para pagar porque hay otra cosa y la gente dice yo compré el carro no no usted no compró el carro fue el banco que lo compró y ahora tú lo vas a pagar el banco pero usted imagina que una persona puede dar una llave de un carro porque te amo y te doy ese detalle de amor y eso puede ser mi hermano un regalito de 15 dólares en meses pero tú estás dando algo que tú estás diciendo a esa persona te quiero te amo y ese es el primer lenguaje de amor trata de ver cuánto tu esposo gastó contigo en esa navidad acuérdate cuánto fue el regalo tampoco mide eso saben por qué porque a veces hay familias que están pasando un momento muy difícil y ese esfuerzo que él te dio para te dar ese regalito de 20 dólares mi hermano realmente lo dio por el esfuerzo nunca ve el regalo ve el esfuerzo que la persona lo hace ese es el primer lenguaje de amor y no solamente estoy hablando en el área del amor pero vamos a aplicar esos seis lenguajes del amor ahora en la navidad tú has dado un detallito a los que tú amas y dice mira hermano o hermana tú de verdad eres una persona que te quería brindarte eso segundo lenguaje de amor caricias y abrazo y es importante decirlo también esos lenguajes verdad que por ejemplo esos lenguajes funcionan en el día a día cuando tú das esa para la persona sin que la persona esté esperando nada que tú lo vas a dar es ahí donde está el asunto efectivo porque si tú das en el cumpleaños o en la navidad ya que la persona sabe que lo va a esperar algo de ti pero si usted da mi hermano cuando esa persona no esté esperando nada porque ya pasó el cumpleaños usted llega con un regalito yo trato de que toda la vez que yo llego de misión yo trato de traer algo para mis niños y para mi esposa y ellos ya están acostumbrados que la esposa es chocolate y los niños es como un candy pero es un detallito pequeño detallito cada lugar donde yo voy a evangelizar yo trato de comprar un chocolate del lugar donde yo estoy para llegar y brindar para mi esposa porque sé que ella le ama el chocolate es un detallito segundo caricia ese abrazo cuando usted llega la persona dice mira oye me te quiero dar un abrazo porque realmente tú eres parte de mi vida y expresa ese amor que tú tienes el lenguaje del amor el segundo lenguaje del amor es caricias y abrazos tercer lenguaje de amor palabras bonitas y voy a decir una palabra para que usted diga a la esposa a las mujeres le encanta decir cuando usted la mire y dice oye te ve flaca toda mujer le encanta eso usted dice oye pero que si que te ve flaca la mujer te va a amar mi hermano un detallito toda la mujer verdad unas palabras palabras especiales cuando tú empiezas a decir algo especial a esa persona que está siempre contigo yo estaba viendo hoy oye hay hermanos que llegan aquí a los que llegan a las 8 hay hermanos que llegan aquí mis hermanos a las 5 y media para empezar a poner los cables para que nosotros podamos disfrutar de las alabanzas y cuando que usted llegó a uno de esos muchachos el sonido o a cualquier otra persona y dice oye me gracias por el trabajo que ustedes lo hacen ustedes llegan aquí está calientito hay sillas y todo hay alguien que lo hizo ese trabajo que maravilloso cuando usted digo hermano gracias de verdad por todo lo que tú haces los retiros que empieza el viernes en la mañana nosotros hay personas que desde el jueves están trabajando haciendo compra llevando el sonido y eso es un trabajo entonces que maravilloso expresar los cuatro lenguajes del amor es pequeños servicios que tú empiezas a hacer pequeños servicios por ejemplo abrir la puerta del carro a su esposa hay muchos sacrificios para hacer eso jamás pequeño servicio que tu esposa o tu amigo que que tú haga un pequeño servicio a esa persona que tú lo amas quinto tiempo de calidad que tú llegas a tu casa y apaga el teléfono y dice niños vengan porque vamos a jugar en ese momento porque yo quiero estar con ustedes y pasar un tiempo especial con ustedes esos son los cinco básicos que hablan en un retiro de casarse preparación para matrimonio pero hay ese sexto que dice pequeños sacrificios y hay una frase de santa teresa que Jesús ella dice así sufra un poco sin que nadie se entere y ahí ya está lo que es la cuando tú empiezas a sufrir por alguien pero que nadie se entere pero usted está haciendo algo de sufrimiento por algo y eso es lo que hizo la Virgen María que sufrió sin tener lugar para traernos Jesús y esa entrega de la Virgen María que se le entregó al Señor pequeños sacrificios que usted hace por una persona porque tú lo amas porque tú la amas y eso el día de mi mudanza incluso nosotros nosotros yo hice como un pequeño grupo en whatsapp para los muchachos de la comunidad que me pudiera ayudar el día de mi mudanza y cuando terminó la mudanza yo escribí para ellos mira muchachos gracias por ayudarme porque yo me sentí muy amado por Dios por la ayuda que ustedes me dieron pero yo había llamado a los muchachos que estaban ahí y oye yo realmente sentí amado por ellos porque mi hermano no fue cualquier mudanza estoy hablando desde las siete de la mañana las cuatro de la tarde una casa que tuvimos que bajar hasta del tercero andar o cuarto andar con cosas para abajo llenamos un camión no ocupo un camión empezó a meter las cosas en los carros de las personas pero pero mientras yo veía a los muchachos trabajando y las muchachas que fueron ahí dios mío como yo me siento amado en esa navidad si yo te dijera a ustedes concretamente pero concretamente cuáles de esas seis lenguajes has utilizado tú con los estudios y hay que entender hay parejas que son muy cariñosos que es muy bueno todo el cariño de pareja pero hay parejas que no demuestra el amor mucho con cariño pero empieza a ver esas cinco lenguajes hay personas que cuando hace un detalle contigo te está expresando que te amas por el detalle que tiene contigo como un detalle de amor especial y mis hermanos cuando uno sufre con sacrificio es ahí donde está el detalle jesús mismo dijo ama sus enemigos que mérito tiene que tú ame a los tuyos que yo ame a nicolás ay nicolás mira el hijo mío y que él sabe que yo lo amo pero que mérito tiene que yo diga ay nicolás que mérito tiene que tú empieces a amar una persona que te cueste entonces aquí es lo que dice empezar a hacer pequeños sacrificios que incluso nosotros tenemos que empezar a hacer en la propia comunidad oye hay personas que es difícil amar hay personas que uno cree que uno está aquí para servir a ellas y te trata mal a veces pero que maravilloso es cuando uno empieza a sufrir entiende de lo que se trata todo eso que los humillados serán que los humillados serán exalzado en el tiempo de dios eso pasó un día que yo iba a salir de madrugada para un viaje que yo tenía que ir era las cinco de la mañana y mi esposa estaba embarazada con la barriga grande y yo estaba ahí para salir para ir una misión a cinco de mañana y ella dice tú quieres que yo haga un omelette para ti y lo primero que dice no 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 hay necesidad quédate dormida pero después ella se levantó y yo la vi y dice bueno no está tan mal así la idea del omelette era las cinco de mañana y yo vi el esfuerzo y dije bueno mejor come el omelette pero después yo a las cuatro de mañana ella nos levantó no me besó no me abrazó en ningún momento pero como yo me sentía amado por ese detallito de voy a hacer el omelette para ti bueno a las cuatro de mañana que el señor nos dé la gracia de esta noche y de esta navidad de tener detalles de lenguaje del amor con los que están a su alrededor y con todos así sea amén ponte de pie abra sus manos abra su corazón quiero adorar en esa segunda parte a jesús voy a tomar unos minutos para adorarlo que jesús se sienta que en tu morada había espacio para él que la posada de tu vida de tu corazón haya espacio para el señor señor nosotros a veces estamos tan cansados y agotados con las cosas de la vida si estamos aquí amado dios ayúdanos de verdad adorarte con el corazón y darte ese tiempo que queremos darte para ti con toda nuestra alma decimos decimos todos a una sola voz bendito y alabado sea señor alabado sea alabado sea dios 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 por todo lo que tú me estás señor gracias por todos los detalles que tú tienes conmigo dios bendito bendito y alabado sea gloria alabanza dios alabado sea señor gloria 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 alabanza reina en nuestra alabanza dios reina en nuestras vidas en este momento queremos alabar hermanos por todos los que no pueden vivir navidad en plenitud todos los que pasan navidad tristes depresivos opresivos vamos a palabra para que reciba una gracia especial de dios quiero pedir que levante la mano todos porque en esta mancha va a caer sobre la gracia de dios la que te hace disfrutar tu vida tal como eres y tal como quien tienes a tu alrededor a una sola voz decimos bendito y alabado seas no te oigo alabado hermanos bendito y alabado seas gloria 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 alabado gloria alabado santo reina dios reina en la vida de cada uno de los que vinieron alabar en esta noche reinas con poder jesús gloria 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 alabándose a ti alabado seas gloria 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 alabándose a ti alabándose queremos alabar para aquellos que están enfermos en el hospital en la cárcel en la calle sin nadie los niños los niños los niños que perderon su padre en este año y que sienten y lo extraña muchísimo su familia a una sola voz para ellos y nos decimos bendito y alabado sea señor gloria alabándose alabándose gloria 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 alabándose y alabándose al que está sentado en el trono al que vive para siempre y siempre será la gloria será la honra y el poder será la gloria será la honra y el poder al que está sentado en el trono al que vive para siempre y siempre será la gloria será la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder levanta tus manos y cedo y al que está sentado en el trono en el trono al que vive para siempre y siempre será la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder al que está sentado en el trono sea la gloria sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder al que está sentado en el trono en el trono al que vive para siempre y siempre sea la gloria al que está sentado en el trono al que vive para siempre y siempre sea la gloria sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder bendito y alabado sea el Señor alabado sea el Señor a ti sea la gloria por siempre y por los siglos como no adorarte Dios como no alabarte como no bendecirte como no glorificarte tú nos has dado tanto Señor tú nos has dado tanto Jesús que regalo más grande es tenerte a ti más que cualquier regalo más que cualquier alegría te reina es tenerte a ti Señor ten misericordia por aquellos que no creen que no te adoran que no esperan que no te sirven ten piedad Señor que un día ellos puedan mirarte con claridad y alabarte con todas sus almas con todos sus corazones por eso mis hermanos una última alabanza por esta noche por esta Navidad por este año que se termina gracias Señor por este año gracias por cada asamblea por cada miércoles que hemos estado aquí alabando y glorificando tu nombre gracias por cada detalle tuyo en nuestras vidas por cada sanación por cada vez que llegamos Señor cansados y tú derramaste en nuestro corazón tu gracia y fortaleciste gracias por cada familia que te ha encontrado en este año y gracias por todo lo que nos has dado a nosotros y a los nuestros y a una sola voz bendito y alabado sea Señor alabado y glorificado sea Señor alabado sea Señor hermano levanta tu mano y agradezca por tu familia agradezca por tus hijos agradezca por tu esposo por tu esposa alabado y glorificado gloria a ti gracias por nuestras familias alabanza que bendito adorado y glorificado seas alabarás en el signo al que está sentado en el trono en el trono al que vive para siempre y siempre sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder al que está sentado en el trono en el trono al que vive para siempre y siempre sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder bendito y alabado sea la gloria sea la gloria sea la gloria sea la gloria